El Ministerio del Interior El Ministerio del Interior, a través de la Dirección de Gestión de Seguridad Ciudadana y conjuntamente con Policía Nacional y su Departamento del COS realiza operativas de control a las diferentes compañías de seguridad privada dentro de la provincia de la zona. Estos operativos o controles que realizamos nos ha llevado a determinar que existía en el Cantón Gualaseo de esta provincia una compañía que ejercía sus actividades de una manera ilegal por no contar con los permisos habilitantes de esta cartera de Estado. Por lo que conjuntamente y de manera articulada nos hemos trasladado con Intendencia General de Policía para realizar la clausura de la misma. En el momento de la clausura pudimos constatar que además de realizar sus actividades de manera ilegal en los interiores de las mismas se pudo encontrar 13 toletes de acero retráctiles que su uso está prohibido por lo que se procedió al decomiso de los mismos. Ahora esta compañía tendrá que presentar los justificativos necesarios y la documentación respectiva al Ministerio del Interior para que se levante la clausura y a su vez se pueda dar una emisión de un permiso para el desarrollo de las actividades de esta compañía. Se le elaboró el respectivo informe, se hizo llegar a mis superiores en la ciudad de Quito y este a su vez al Ministerio del Interior para que tome el respectivo trámite. La empresa que se le detectó desde mayo prácticamente unos ocho meses que no se ha regularizado, no ha presentado ninguna justificación y ya debería de haber presentado algo.